La Carrosa Hola, buenas tardes, noches, días, lo que sea, según donde nos estén viendo o escuchando, bienvenidos a La Carrosa en nuestro episodio número 21, en el cual vamos a estar hablando del descuatizador de Lima. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Tú? ¿Engripada? Pues sí, aquí, padeciendo las locuras de estas fechas raras. Sí. Sí. Muy bien, pues empezamos. Bueno. Mario Poggi y el descuatizador de Lima. Una historia de HJK Rowling. Está como de Harry Potter y la tierra filosofal. Está bien como el Poggi. Poggi, como un pollo. Y Poggi. Lima guarda entre sus historias contemporáneas un relato de terror. Durante el mes de diciembre de mil... ¡Ándale! De 1985. Aquí ya lo había puesto de 19.855. El futuro. Y enero de 1986, varios cadáveres desmembrados eran descubiertos en descampados. Escondidos en bolsas negras. Puentes policiales elevaron el número de cadáveres encontrados en estas circunstancias hasta 20. Luego de muchas investigaciones se descubrió el sospechoso, Ángel Díaz Balvin. Al que la prensa bautizó como el descuatizador de Lima. La ciudad de Lima se tiñó de sangre con un salvaje crimen ocurrido en 1976. Ángel Díaz Balvin, un joven de solo 21 años, se convirtió en aquel entonces en el personaje más temido por la crueldad con la que asesinó a su familia, un partídico 17 de noviembre. El homicida ultimó a sus primos y a su tía Juana Díaz con un cuchillo de 30 centímetros. Aquella noche había llegado a casa a pedir refugio. Y en medio de la madrugada atentó contra sus vidas sin medir palabra alguna. Se adelanó a la nada, empezó a ir la cuchilladera y la matazón. Al terminar su macabro impulso, el vampiro de Breña, como en ese entonces también se le tituló, salió a las calles sumido en lo que se cualquiera calificaría como estadio de choque. Y ambulaba en plena avenida de Venezuela, con la mirada perdida y las manos llenas de sangre. La policía de inmediato dio inicio a las pesquisas para descubrir qué móvil se escondía detrás de tan cruel asesinato. Y es que para muchos parecía increíble pensar cómo un joven de aspecto tímido e introspectivo fuera capaz de cometer tan cruel asesinato. Está bien chifladito. Ángel Antonio Díaz Balvin. Oye, ¿no será ese Balvin el reguetonero? Este, estuvo en prisión durante nueve años por el asesinato de su tía y dos menores en 1976. También lo habían incriminado por el asesinato de una italiana, Nina Barzotti, pero nunca se le pudo condenar por no reunir suficientes pruebas. En el año 1985 salió del penal de Lunduringacho en condición de semilibertad por buena conducta. La semilibertad o libertad vigilada permite a un interno sentenciado salir del centro penitenciario por trabajo o educación y de este modo cumplir parte de su condena en libertad. Sin embargo... Es como si a Kérez Mendi lo hubieran sacado por buena conducta. ¡Eh! Sin embargo, al poco tiempo, nuevas víctimas fueron encontradas por la policía. Entre diciembre de 1985 y enero de 1986, se encontraron 20 cadáveres desmembrados envueltos en bolsas negras y tirados en áreas descampadas en los distritos de Chorrillos, Miraflores, San Borja y diversos basurales de Lima. Según el diario El Comercio, la policía tuvo conocimiento de un sujeto sospechoso que dejó una bolsa extraña en una calle de surco. El 5 de diciembre de 1985 ocurrió el primer crimen perpetrado por este asesino en serie. Una prostituta que trabajaba en la avenida Arequipa fue vista por última vez rumbo al olivar de San Isidro, acompañada de un joven alto, hornido y con rasgos morenos. A los días, su cuerpo descuartizado fue encontrado dentro de una bolsa negra en una área desacampada. ¡Qué feo! Los miembros de la Policía de Investigación del Perú consideraron tres profesiones para el perfil del asesino debido a los cortes limpios que prestaban los cuerpos. Ellos decían que podía ser un carnicero, un carpintero o un estudiante de medicina. ¿Puede haber sido algún estilista por las tijeras? Pues quién sabe, porque ya ves que ahorita los cortes son unos bien raros, hasta con plume. Machete. Sin embargo, con el pasar de los días, una pista principal llegaría a manos del coronel de la PIB encargada de esta investigación. Alfonso Díaz Vela, psicólogo del Instituto Nacional Penitenciario, informó que tenía en su lista a un recluso con libertad vigilada, cuyas alias coincidían con la aparición de restos humanos en los descampados. La policía capturó como sospechoso a Díaz Balvin, a quien la prensa nombraría como el descuartizador de Lima. Los descuartizamientos pasaron unos días coincidiendo con la captura de Balvin. Cinco psicólogos criminalísticos examinaron al sospechoso y lo perfilaron como psicópata solitario con falta de afecto. Sus dibujos de personas carecían de brazos y piernas. Además, se rehusaba a usar el color rojo. Su manejo de la sierra debido al tiempo en el que había trabajado en una carpintería, solo reforzaba las sospechas de que él era el descuartizador. En los interrogatorios, Balvin se mostraba impenetrable. Era dócil. Cumplía y cooperaba con todas las indicaciones propiciadas, pero no hablaban y vieron imposible que confesaran. La policía decidió contactar con el especialista Mario Poggi, quien había cursado estudios de psicología criminal en la Policía Nacional del Perú y ejercía como catedrático en la Escuela de Oficiales de Latinoamérica. Poggi tenía estudios tanto en el Perú como en el extranjero. No obstante, no concluyó ninguno después de la universidad y permaneció con el grado de bachiller. O sea, no se tituló. Te vas a hacer en psicóloga. Según el portal de Noticias Norteamérica, el doctor empleó diversas técnicas para ahondar en el pensamiento del asesino. Le incitó a la violencia arrebatándole la comida o provocándole con imágenes de los cuerpos descuartizados. Sin embargo, Díaz Balvin se mantenía callado, contestaba asertivamente y no reaccionaba ante las provocaciones de apoyo. Me imaginé un pajarito gordito así como gritándole, ¡Pollo! El doctor estaba convencido de que su paciente era el descuartizador. No obstante, a falta de pruebas, era necesaria su confesión. Y pronto, pues acababan los días en los que podía estar detenido por prisión preventiva. Pero no se quedó ahí. Enseguecido porque el paciente no había confesado como él quería y ante la posibilidad de que saliera en libertad, ya que el principal testeo del que lo acusaba se había echado para atrás. Como cuenta Víctor Vargas, fotógrafo de Caretas, de la revista Caretas, Mario Pollo se presentó en el local de la revista en El Girón luego de haber visitado otros diarios, donde no le hicieron caso. Nos contó que tenía un asesino, que él sabía que él era el descuartizador, pero que la policía no quería creer. Vargas acudió a una de sus sesiones de interrogatorio para fotografiar a Díaz Balbín. Y esto fue lo que pasó en una de esas sesiones. Le puso una correa y le indicó que tenía que cortarle los brazos a un muñeco. Hablan de forma de cortar cuerpos. Pollo amenazó a Balbín de muerte, pero nadie lo tomó en serio, porque creyeron que era parte del estudio, recuerda Chacón. El 9 de febrero de 1986, cinco días después de que fuera capturado y durante una de sus sesiones, el psicólogo pidió al oficial de guardia que abandonara la habitación para poder continuar con el tratamiento. Cito. Fueron las palabras que dirigió Pollo a Balbín durante su homicidio mientras grababa en audio, el cual fue hundido por el periodista Colin Salazar en su libro Pollo La verdad del caso. 30 minutos después salió de la sala y admitió ante los oficiales presentes haberlo asesinado. Pollo tomó su cinturón y lo arcó, tirándolo al suelo y colocando su pie en la cabeza del imputado. Salió del salón de interrogatorios gritando salvé a la humanidad, acabé con el monstruo, relata el portal web, el portal web. Balbín no confesó sus crímenes oficialmente, sin embargo, Pollo aseguró en varias ocasiones que antes de morir había admitido sus delitos. Él confiesa porque yo le digo sabes que te voy a matar, contó Pollo en una entrevista panamericana. No sé dónde entiendes. Él confiesa. Sí, o sea que supuestamente Pollo dice que el asesino que este Balbín confiesa que él fue cuando Pollo dijo que lo iba a matar, pero por todas maneras lo terminó matando. O sí. O sí. Pollo fue sentenciado siete años de prisión por homicidio simple, pero salió dos años antes por buena conducta. Sin embargo, con Balbín muerto y Pollo en prisión, los descuartizamientos siguieron ocurriendo en la capital, pese a que Pollo lo negara. Cito, esa es mi única defensa, fue un crimen justiciero y la psicología en ese momento sirvió para que no haya más descuartizamientos y la gente esté feliz. Por eso pido al presidente de la república que me dé indulto, comentó Pollo a los medios de comunicación tras recibir su sentencia en la corte. Sin embargo, las investigaciones posteriores pusieron en duda que Díaz Balbín haya sido el asesino serial que todos buscaban. En realidad, hay quienes afirman que Pollo y un cabo de la policía peruana se habían excedido con la tortura, métodos científicos como los llamaba Pollo y el psicólogo resolvió matar a su paciente para que no contara luego los apremios ilegales a los que había sido sometido. Cuenta el periodista peruano Enrique Sol que entrevistó al psicólogo justiciero en la cárcel a finales de 1987 que Pollo había empleado con Díaz Balbín torturas diseñadas por la STS nazi para obtener una confesión. Durante un reportaje Pollo confesó que el agente Pipp llamado Villar Almonazzi fue quien lo inició a extrangular al detenido y que él estaba tan turbado que en un primer momento dijo que estaba solo que se le había nublado la conciencia y que después se desdijo para no recibir los 25 años de condena que pendían sobre su humanidad. Una vez cumplía su condena y sin poder ejercer su profesión Pollo se convirtió en vendedor ambulante escribió tres libros Mi primer pajazo Yo sé que soy imbécil ¿Eh? Mi primer pajazo Pajazo Yo sé que soy un imbécil y el decálogo de la Correa Vengadora Títulos que igual podrían ser en cualquier canción de Correos Tumbados El primer hablaba de sus vicios y reflexionaba sobre la vida misma Su segunda obra fue una autobiografía con las letras de color verde al igual que el color que eligió para pintarse el cabello cuando salió de prisión Finalmente el decálogo de la Correa Vengadora es una alusión al crimen que cometió y al artefacto utilizado para asesinar a Balvin ¿Qué tal? ¿Eh? La Correa Vengadora Está como de nombres de historietas mexicanas ¿No? De las de antes Sí, de Calimán y la Correa Vengadora Así Melissa Poggi su sobrina cuenta que se ubicó en una banca en Miraflores cerca del anfiteatro del parque Kennedy Era su silla favorita Me gustaba venir a hablar con él Siempre era muy misterioso y tuvo dos versiones de esa historia Una cuando estaba bien me dijo que él no había hecho sino que había sido culpado por la policía Tiempo después me dijo que sí lo había asesinado Poggi vendió sus libros desde la banca leía las cartas o sea hacía análisis psicológico y se pasaba las tardes jugando póker con quien quisiera hacerle compañía En el año 2006 dijo entre los medios que era un candidato a la presidencia del Perú O Manch falleció a los 73 años el viernes 26 de febrero del 2016 tras sufrir dos paros cardíacos ¿Qué tal? Nunca se comprobó que en verdad Díaz Balvin haya sido el asesino serial que aterrorizaba a los peruanos incluso después de muertos seguían apareciendo pedazos de mujeres descuartizadas por los basurarios o sea que no era ajá si había sido un asesino antes pero no era el asesino que estaban buscando en ese entonces pues más bien pues sí pero y el seguían apareciendo ¿Y el Balvin qué? Pues ese sí el Poyli ¿no? Poyli estaba loco porque mientras estaba investigando el caso vi que de repente él era lo invitaron muchos programas tipo Sabadazo Venga la Alegría hoy y él iba como a dar sus hechos como el que trae ahorita que ese que Juan Gabriel está vivo Ah ok pero estaba así medio loco pero pues ya como pues era su forma de sacar dinero y él como invitado pero él realmente ya estaba estaba mal dicen que desde antes ya estaba mal ajá desde que lo escogieron para hacer el caso que ya estaba mal ok lo mandó sí o sea entonces en realidad eh si seguían descuartizando pues como dices era otra persona o ya de ahí habían sido varios casos ¿no? de que a lo mejor el Balvin hacía eso él también o pues sabe no sé o de repente asesinos que imitan a otros asesinos eh sí pues sí cuando tienen sus ídolos idolazos así ajá bien padres también eso de que por buena conducta te dejan salir de la cárcel aunque hayas sido pues asesino un asesino peligroso está medio raro o sea como que sales vas matas y te regresas a dormir eh no te vayas a otro lado te regresas a dormir sí o sea hay delitos que no tienen que tener indulto así es la verdad o sea un asesino no lo puedes dejar salir de la cárcel ¿estás tomando chocupilco o qué? no es coca nomás un cráneo ay no pues qué feo qué feo porque pues era loco tras loco el caso prácticamente sí y siguieron ya ven lo que salió gritando salvé al mundo salvé al mundo salvé a la humanidad y siguieron pasando cosas ajá de todas formas sí 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 no 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 y sus libros por si alguien los quiere leer pero el Pacaso la Correa Vengadora y el ¿cuál era el otro? el yo soy un imbécil ah yo soy un imbécil pero pero esos libros los tenía él no o sea esos no existen así en en una librería ah o sea él los mismo los vendía pues eso no sé pues yo creo que capaz que alguna sí quiso sacar dinero de ahí alguna ¿cómo se llama? alguna editorial pues sí puede ser luego los busco a ver si encuentro alguno sí lo sé para enseñarles sabes cómo se dan hasta las portadas y todo yo no quiero buscar lo que sí no voy a buscar va a ser mi primer pajazo tengo miedo que me aviente de internet con eso ya sé te va a salir pura cosa te va a salir puro triple X por un español no manches no no pues qué onda qué más quieren agregar pues creo que todo es todo del del descuartizador de Lima y Mario Poggi sabes que les traemos un episodio más cortito pero pues ojalá la situación ojalá pues buscamos un tema también no tan tan extenso pues por la la grabación porque todavía seguimos o sea si lo están viendo en YouTube pues seguimos todavía cada quien en su casa si lo están oyendo en Spotify seguimos aislados seguimos aislados hoy 26 de enero aún del 2021 o sea ya casi vamos para el año de estar así en en cuarentena estas cosas que ya no es cuarentena ya es añal años añera o qué añalera no sé cómo se le puede decir añejamiento añejamiento ya estamos todos añejos aquí en Cebados este pero bueno pues todo sea por mejorar a ver qué pasa bueno pues entonces este damos por terminado el episodio número 21 el descuartesador de Lima que en realidad fueron pura bola de locos y ya no saben qué este y pues este pues síganos acompañando en estos episodios no nos abandonen después volveremos ya al formato al antiguo formato y te es más por por emergencia así es bueno pues algo más que quieran agregar pues lo de siempre que le den like se suscriban que se unan al grupo a la página y ya tenemos Instagram por si alguien quiere ahí unirse un alumno quiere entrar a la sala de espera no sé por qué está queriendo entrar ahorita está aquí esperando que le dé admisión allá se fue lo que pasa que uso mi sesión de Zoom con la que doy clases y pues salgo maestra tengo una duda pues qué raro porque pues que ibas a ver el que estoy conectada ahorita creo que si entras a Skype se te ve una bolita te sale como como disponible o algo así Skype a Zoom bueno porque cuando hemos hecho los likes y ve que sale como tu estado ah ya ah no sabía pues bueno dejen cierro el capítulo entonces y pues nos vemos para resolver dudas para resolver dudas ¿no? y nos vemos en el próximo este episodio muchas gracias adiós adiós ¡Gracias!